¿Se producirá un nuevo rebrote de COVID-19 en nuestro país? ¿Qué opina nuestro invitado de la propuesta que busca eliminar el sistema de ARS, aseguradoras de riesgos de salud y de aseguradora de fondos de pensiones o AFP? ¿Cómo está la situación cardiovascular en República Dominicana? Vamos a hablar de estos tópicos con el doctor Fulgencio Severino. Doctor, bienvenido. Qué bueno recibirlo en Esto No Tiene Nombre. Para mí un placer, como siempre, compartir con ustedes y el jefe de ustedes. ¿Por dónde anda? ¿Anda por los países? ¿Vasco o Cuba? ¿Para dónde anda? Dime. Yo, bueno, pintor estaba en Galicia. Don Roberto, que es cubano. Estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos. No, pero ya está aquí. Ya está en el país. Ya está en el país. Ya está. Ah, qué bien, qué bien. Y bueno, de la opinión que me pide, yo había dicho que posiblemente estaríamos en el mes de diciembre, porque así es el comportamiento del virus. Tres meses en promedio es el receso que el virus permite para que una vez un foco ha llenado, como todas sus aspiraciones, que es el número de personas al cual puede contagiar, por el comportamiento de los seres humanos que nos movemos casi siempre en el mismo círculo. Y luego, cuando el virus se siembra en otro círculo, espera un tiempo de reproducción para producir un número de casos significativo en términos de cantidad que ya empiece a producir preocupaciones, preocupaciones desde el punto de vista de los servicios de salud, porque hasta que el número de casos no supera la capacidad de o pone entre dicho las capacidades del sistema de salud, pues casi siempre es manejable. Entonces, yo, aunque aquí se dijo que en octubre, yo sigo sosteniendo que a partir de noviembre, y un poco ya muy entrando en una actividad muy fuerte, estaríamos hablando del mes de diciembre, no veo ninguna razón para que no sea así, porque el gobierno, por un tema de política pública, si el gobierno ha pretendido manejar la pandemia con otras prioridades que no son la pandemia, es decir, cuando uno observa, por ejemplo, el uso de liderazgos para estimular la vacunación y en qué el gobierno gasta publicidad, le puedo decir a ustedes que por cada 10 anuncios del gobierno, diciendo lo bueno que es el gobierno, hay un anuncio llamando a la gente por qué hay que vacunarse. Y naturalmente eso va a provocar dos cosas. Primero, que la mayoría de las vacunas que compró el gobierno se van a perder. Y en segundo lugar, que vamos a estar expuestos durante mucho tiempo a muchos brotes. Y de ahí que, como dije al principio, nosotros estimamos que para diciembre el gobierno nos va a condenar, porque digo que es una condena, que diciembre vuelva a ser un mes cerrado. Todo el mundo quisiera que no fuera así, entre nosotros y los profesionales se arman discusiones de lo que uno desea y lo que uno no desea, ¿me entiendes? Pero la gran verdad es que desde el punto de vista epidemiológico, y ya con la entrada de la variante Delta, pues hay que suponer inclusive la posibilidad de que el brote arranque un poco más temprano. Ya se ve un número de casos en aumento, nosotros lo estamos sintiendo, a nivel del sector, un incremento en las hospitalizaciones, pero hay que saber que todavía el incremento es ligero, lo que estamos observando, pero ya hay un número de personas que se está saliendo de lo común que aparece infectado. Entonces, nosotros seguimos creyendo de que para noviembre y diciembre, pues ya el brote pudiera estar en su apogeo. Y son de las cosas que uno quisiera, como que no ocurrieran, pero insisto mucho, la política del gobierno, más allá de decir que salen a vacunar y ese tipo de cosas, es muy poco estimuladora para que la gente se vacune. Entonces, todos ustedes saben todo lo que han tenido que hacer. Muchos países que creen en la vacuna para poder estimular amenazas de que no le van a dar empleo, para entrar a determinados lugares los obligan a presentar vacunas. Aquí hay un médico que fue a una fiesta y le dijeron que dónde estaba su tarjeta de vacuna. Él es un funcionario del gobierno y cuando llegó allá, simple y llanamente no lo dejaron entrar porque no presentó su tarjeta de vacuna. Entonces, son medidas represivas, que estén bien o estén mal, depende de la valoración que uno tenga del bien colectivo. Y entonces, aquí en República Dominicana, muy pocas acciones se ven orientadas a impulsar la vacunación. Y sin vacunación, naturalmente, el país siempre estará expuesto a estos brotes o a estos rebrotes, como se le denomina. Ya en la segunda pregunta que me hacía sobre el tema de las ARS, bueno, las ARS desde que nacieron con una perturbación al sistema, a un sistema nacional de salud, porque todos los males que teníamos en el sistema anterior, lo que hizo fue que se multiplicó, porque nosotros teníamos un sistema altamente segmentado, en el seguro social, en lo que tiene que ver con salud pública, en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el sector privado. Pero ahora tenemos eso multiplicado, porque tenemos ahora 26 ARS, cada una funcionando de manera independiente, sin ningún tipo de conexión, una gran cantidad de personas inseguros, los hospitales en el peor momento, están en el peor momento, lo que obliga a que la gente tenga que ir al sector privado, a buscar servicios y a comprarlo. Y entonces, a pesar de la escasez de recursos, tanto en el sector público como en el sector privado, entonces se tiene una intermediación que prácticamente estafan a la población, porque no solamente tienen asignado un gasto administrativo, que es bastante bueno, porque estamos hablando de un gasto administrativo de un 10%, eso en cualquier lugar del mundo es una buena ganancia, sino que a eso se le permite también la negación de servicios, para ella tener mayores beneficios, y un consejo de la seguridad social que siempre legisla a favor de ella, ahora están legislando en darle 101 pesos más, bajo el supuesto de la indesación, pero entonces cuando indesan, nada más indesan lo administrativo, pero en vez de darle una indesación, esa indesación es por mucho, porque le calculan la indesación al plan básico completo, pero resulta que cuando se lo van a aplicar, solo se lo asignan a la ARS para que ella se quede, porque se entiende que si se va a indesar el plan básico, debería ser aplicable a los medicamentos, al costo de la cama al que tienen acceso los pacientes, al costo de los procedimientos que tienen los pacientes, y eso de una u otra manera debería reducir el copago, pero no, tienen un consejo, que lo único que hace es legislar, para darle más dinero a la ARS, para que obtengan mayores beneficios, y por eso, en medio de la pandemia, cuando la gente tiene que estar cubriendo muchos servicios de salud, la ARS tiene beneficios, por ejemplo, como en el 2020, que son exorbitantes para una situación de pandemia, entonces, ya en el caso de la AFP, yo no creo que el tema es de AFP, yo creo que el tema es de eliminar el sistema de capitalización individual, y sustituirlo por un sistema de reparto, porque... Mire, doctor, me permito interrumpirle, porque la semana pasada, precisamente, teníamos un economista, que decía, que lo que no funcionaba, y ponía de ejemplo, países como España, en donde el sistema de reparto es deficitario, durante toda su existencia, él entendía, que el mejor sistema, era el de capitalización individual. Bueno, recuérdate que esos son mercenarios. No, no, economista. Sí, pero economista mercenario, que son pagados cada cierto tiempo para campañas, porque yo te voy a decir, ¿cómo tú puedes decir que un sistema, que está concebido para financiamiento, público y privado, puede estar quebrado? Y entonces, ¿en qué sostiene usted la tesis de que el sistema de reparto es más eficiente que el sistema de capitalización? Si ciertamente en España, donde tengo familia, es cierto que nunca da abasto, el Estado tiene siempre que estar complementándolo, y ahora con lo del bono de la edad, es un caos que viene como un efecto dominó. Sí, pero es que cuando uno estaba diseñando un sistema, de seguridad social, tú diseña cómo se va a financiar. En España ni en ninguna parte del mundo, el sistema se financia simple y llanamente con los aportes que hacen las personas. El sistema es que si los recursos no te alcanzan, tú incrementa la edad, tú incrementa los aportes de la persona, pero siempre un sistema que garantiza lo que un pensionado necesita. Lo que tú necesitas como persona es pensionarte, número uno, pensionarte, y segundo, que la pensión esté definida en un monto de tus ingresos. ¿Con cuánto te va a pensionar? El problema de la capitalización individual es que ni te pensiona, porque es el único sistema que te pide 30 años. ¿Con cuántos años tú te pensionas en España? En Estados Unidos con 10 años. Pinky, ¿con cuántos años tú te pensionas en España? Bueno, no lo sé exactamente. Creo que estaba... 65. No, esa es la edad. A la edad. La cotización. La cotización... Creo que son 30 años mínimo. No, 30 años no. Eso no lo tiene ningún sistema. No, claro que sí. En España... No, no, no. ¿Eh? No, no hay sistema de reparto de 30 años. Los sistemas de reparto más, de mayor cotización, son 20 años. En España debe andar alrededor de los 15, que es la mayoría de los europeos. Pero yo lo que te quiero decir... No, 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 no. Sí, sí. Muchos más. No, Pinky, yo te digo. Lo que pasa es... Yo tengo familiares en España también y no, 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 no. Recuérdate. Recuérdense que los sistemas de los países desarrollados, aunque tú no hayas cotizado, tú siempre tienes derecho a una pensión si tú eres residente o ciudadano de ese país. O sea, la ciudadanía no discute. La ciudadanía no discute, por ejemplo, en ningún país del mundo, que tú tengas derecho a una renta cuando tú no puedas trabajar. Eso no se discute en ninguna parte. Porque ¿de qué manera tú vas a vivir? Dime tú, que ustedes, por ejemplo, no tengan acceso a una pensión. ¿De qué tú vas a vivir? ¿De lo que acumule personalmente? ¿Y cuántas personas tienen capacidad de acumular para vivir después que no puedan trabajar? No, eso no está... Óyeme, desde el punto de vista, yo que estudié seguridad social en España, exactamente, óyeme, no se discute que un sistema de seguridad social es un sistema que garantice al 100% de la población en condiciones de no poder trabajar por edad o por enfermedad una pensión. Porque de algo tú tienes que vivir. De algo tú tienes que vivir. El segundo elemento es que tiene que estar definido con cuánto tú te vas a pensionar, porque tú tienes que priorizar tu gasto. Tú no puedes tener un sistema que te va a dar el 22% de tus ingresos de pensión. Eso es una cosa inaceptable en cualquier país del mundo. Entonces, la capitalización individual no existe más que como un pilar adicional. Lo tienen muchos países. En la medida que los países han ido adoptando esta nueva economía que le llaman neoliberal, han ido complaciendo a este sector financiero y le han ido creando pilares. Pero tú no renuncias al pilar básico que garantice que una persona tenga derecho a una pensión y que ese derecho a la pensión esté predeterminado en la propia ley. Por ejemplo, nosotros los empleados públicos aquí no pensionamos así. ¿Y qué tiene que haber en ocasiones adicionales a lo que aporta la gente recursos de los impuestos? Bueno, los impuestos los pagamos todos. No importa que tú tengas que buscar recursos para tú garantizar la apretación.